A continuación les comparto un procedimiento que los de Claro desconocen y los del banco también. Les comparto porque ningún asesor me ayudó porque no sabían cómo quitar o eliminar el débito automático de Mi Claro, un procedimiento que los asesores en línea desconocen y que cuando llamas a la línea, el asesor de Claro te dice que llames al banco y el del banco te dice que llames a Claro y termina por volverse molesto porque nadie te ayuda. A continuación, ¿cómo eliminar una tarjeta de crédito para evitar los débitos automáticos de Mi Claro? Es decir, afiliaste una tarjeta para débito automático pero ya no quieres ese débito automático porque te vienen cobros y no te da tiempo de hacer los reclamos porque la entidad bancaria paga antes de que te des cuenta cuánto cobraron y se genera una molestia. Para ello, ingresas a la aplicación Mi Claro, ingresas a la opción Paga tu factura. En la opción puedes ver los valores a pagar, último pago y como ven aparece la factura Paga, aparece una factura que el banco pagó automáticamente. Ingresas a la parte donde dice Pagos automáticos y donde dice Pagos automáticos tienes una tarjeta afiliada. En la parte de la tarjeta, revisamos, tienes una y le damos donde está la opción Eliminar. Vamos a eliminar la tarjeta. Dice, ¿estás seguro de eliminar esta tarjeta de crédito para el pago automático de este servicio? Le dices Aceptar. Y dice, ¿el pago automático del servicio hogar ha sido eliminado? Por favor, paga tu factura por los métodos autorizados y evita la suspensión. Eso quiere decir que la tarjeta ya no seguirá haciendo pagos automáticos porque ya la eliminaste del registro. Eso es todo.